Música Bueno, yo esto lo mencioné varias veces en la desastación Es muy importante trabajar en conjunto Y esto enterrarlo de las pequeñas y medianas empresas En el mundo como se hace Se trabaja en guías de buenas prácticas Estudiando por sector Y en base a eso se diseñan guías Que permiten al empresario, al trabajador Al sindicato y al inspector de trabajo Diseñar esos espacios de trabajo De forma saludable desde la ergonomía ¿Por qué? Porque suele pasar Que el costo de un consultor en la ergonomía Es muy costoso, es muy elevado Y es donde las pequeñas y medianas empresas No nos pueden hacer la diferencia Y ustedes piensen como las grandes empresas Simplemente en la ergonomía Porque tienen comprobado que de esa forma Ganan más plata No es una cuestión humana Sino que es una cuestión de desarrollo Y aumento de la capacidad productiva Entonces, nuestro desafío Desde la fundación con las pequeñas y medianas empresas En Argentina es este Empezar a trabajar en el desarrollo De estas guías de buenas prácticas Y la importancia Y cómo atraviesan los factores psicosociales A este sector y a este tipo de empresas Tan particular que hacen a nuestro país Sobre todo Gracias Yo me quedé Estuve viendo la publicidad de los analgésicos Y recordaba Efectivamente En mi tradición yo soy médico Y yo veo Que salen de información médica A mi lado De la formación humanística Y yo veo esas publicidades De los videos Las películas Todas las que está llena de dolor En los puntos rojos Y entonces recomiendan El análisis Y no saben qué decirlo Y tengo una reacción Realmente muy negativa O sea Que me genera mucho rechazo Que animalada Porque En lugar Que apuntara Cuáles son las causas del dolor Apuntan a Calmar el dolor Lo cual Tiene un riesgo muy grande Que la gente Como no siente el dolor Siga haciendo las mismas cosas Que le genera el dolor Con lo cual Estará agravando ese problema Que no solamente pasa en el trabajo Que pasa El otro día Un amigo Le comenta Que su mujer La tuvo que llevar A la Al mar A hospital al mar O sea ¿Para qué? Yo no puedo Manifina siempre pregunto ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Para hacer un bloqueo Yo creo que Dice No En las columnas Es una técnica De anestésica Se bloquea En una lumbar Se hace un bloqueo Con una inyección De anestésico En la raíz del nervio Y digo Mira, estas van para hoy O para mañana Y digo No solamente eso Sino además Tiene un riesgo muy grande Es que como no le va a doler Va a seguir haciendo Los mismos movimientos Que le generaron el dolor Es una mujer que tiene 55 años La verdad no sé Lo que va a tener Pero va a ser por ahí Digo ¿Qué va a pasar con ella? Después ¿Qué va a hacer? El bloqueo Va a durar 6 meses Después va a durar 3 meses Después va a durar 2 meses Después va a tener que hacer un bloqueo Toda la semana Me parece Suena interesante Lo que Sebastián Lo que Sebastián platió Y digamos Lo que va a rescato Por ahí como decía El becán Nos pidió Digamos Que es lo común El cuidar a la gente Digamos Yo me dedico Hace más de 40 años Casi 50 años Cuidando a la gente Quizás otro tipo de problema Pero estamos apuntando Con el mismo objetivo Que la gente esté bien Y que su trabajo No sea una penuria Que su trabajo No sea sufrimiento Sino que sea una alegría Y que la gente Cuando se levante a la mañana En lugar de Cuando hacemos alguno Uy ¿No? Realmente cuando se levante a la mañana Tonga la gente a trabajar Yo creo que Lo mejor que nos puede pasar A todos A todos Es cuando nos levantamos a la mañana Tengamos ganas de trabajar Y cuando volvemos Si estemos contentos De haber trabajado ese día Y sanos Y sin dolor ¿No? ¿Sí? Y hay que comer bien ¿Qué hay que comer bien? Me refiero a no mucho ¿Eh? Comer sano Porque También El sistema musculoesquelético Se genera Salud Comiendo la alimentación adecuada Que nosotros no solamente Queda todo Bueno Muchas gracias Hablando de comida Espero pedirles un favorcito Que el corte Sea de 10 minutos Como máximo ¿Por qué? Porque tenemos que respetar los tiempos Y estamos Y comenzamos a pasados Quiero agradecerle a Tronco Que hizo una colaboración Para que Hoy podamos estar Inventando De un buen de salud Y nos encontramos En 10 minutos Agradecerle también A las autoridades Que nos acompañaron Para que Este congreso Que estemos En la red de salud Ale Sí Bueno Recordamos lo que decía Recién el comisionado Lucas Romero de Sosa Por favor 10 minutos Para este Coffee Brick Que pueda Hacer un pequeño descanso Que estemos en la red de salud Que estemos en la red de salud ¡Por qué? Porque Pero ¿Por qué? Que estemos en la red de salud